¿Cómo armar tu primera liga fantasy? La primera inquietud de muchos es creer que es demasiado difícil jugar fantasy fútbol. Pero en realidad no lo es y en nuestra app podrás crear tu primera liga bastante fácil. Así que saca pluma y papel que te lo iré diciendo paso a paso. Paso número 1, descarga la app de NFL Fantasy e incluso ya la puedes tener en español si se te hace más fácil. Con el paso número 2, crea un usuario. Si estás un poco cansado, solo añade tu correo de la G y dale en crear cuenta. Con el paso número 3, ponle en crear una liga y pon el nombre que quieras y una contraseña para ayudar a tus amigos a ingresar. Paso número 4, invita a tus compadres o abre una liga a otros fanáticos de la NFL alrededor del mundo. Y para terminar, pon la hora de tu draft cuando esté llena y listo. Tan sencillo como eso, estarás en el bello mundo del fantasy fútbol. Y para estarnos en el bello mundo. Así se ve... Gracias.